Estamos aquí de nuevo con Remezcla, con la hermosísima Pamela Rodríguez, bienvenida a Remezcla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá feliz de estar con ustedes con su alegría matutina. Las matutinas son las exactamente 12.08 de la tarde. Matutina, pues. Pero no importa, en Nueva York nunca duerme, es importante y nunca, nunca está despierta para ver. Este, ¿cómo te ha traído en Nueva York? Bien, genial. Muy bien, muy bien. ¿Apas a dónde estás me llaman? Eh, hasta el lunes. Y bueno, esto genera la oportunidad de estar acá en el LL, que ha sido muy especial, es la primera vez que estoy acá. Y bueno, quiero que estás... La primera de muchos. Hace muchos años más tarde. ¿Es tu primera vez en Nueva York? No, vengo bastante. Por suerte. Por suerte. Pero es la primera vez que vienes a la LL. ¿Y ya listas? ¿Ya tocaste o cuándo vas a tocar? Sí, ya toqué. Toqué ayer, antes de ayer. En la Cuclid Showcase del PSOE y toqué en Brooklyn en el Needing Factory. ¿Y qué tal la fiesta? Pues de todas. Bueno, todos los días ha salido. Sí, buenísimo. ¿Y eres un lugar favorito aquí en Nueva York? Por ahí, bailar. Se llama la calle. Ahí por la calle. Salir caminar. Fiesta por la calle, nomás. Claro. Fiesta por la calle, un paraíso. Pero bueno, ahora vamos a hacer algo muy nuevo, espectacular. Ahora está en modo tribal, ¿sabes lo que es tribal? A ver, lo entiendo en mis términos, explícamelo en los tuyos. A ver. Pues yo tampoco lo entiendo mucho, pero... No, lo que sé es que es un saco convertido en algo muy popular en México. Oh, sí. A ver, a ver. En el norte de México. Entonces, por eso tenemos este hermoso outfit. Yo te veo guapísimo. Gracias. Combina el sombrero y las botas. Es más, aquí para salir de mi fiesta en las calles de novio. Claro. ¿Quieres venir conmigo? Obviamente, llámame y tengo las botas, tengo las doradas, los azules y las rocas. Perfecto, Luis. Eres mi compañero ideal. Y ahora, por lo mismo, lo que vamos a hacer, vamos a crear un grupo que se llama Los Cactus. Los Cactus. Por eso yo trago aquí, soprende las botas. Y me queríamos que te vas a hacer. Vamos a bailar. A bailar. A bailar. A bailar. A bailar, sí. A bailar. Música. Ahorita que nos pongan la música primero y vamos a bailar. El tribal, yo que sé, nada más es brincar. ¿Listo? No, 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 no. ¡Mamelo! Gracias, si nos estamos haciendo. Yo te veo más tarde. Bueno, que yo, sí. A ellos, si mismo salen a una batería, ya sabes, tenemos... Sí, vamos a ir con el Jus y todo, nos vamos a ir a bailar. Me las voy a traer. Me pongo las botas. ¡Ah, no! Me las pongo. A todos los vamos, gracias.